¿Dónde están? Y aquí quiero saludar a la distancia, a la distancia a los mamantes, a los mamantes con chavistas a la señora Mauricio Garberta y a la señora María Cotacachi desde Chile, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias por la confianza brindada a los príncipes y los hermanos de Cayanda, Ecuador y a todos, 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 y a todos. ¡Gracias! 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 Y otra vez, 10, 10. Así, así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Bozando, bozando, bozando. Lo que lo dijo. ¡Gracias! Así, así, así. ¡Gracias! No tenemos ninguna Droga. Y, esa es la verdad. Hola! ¿Y, esa es la verdad? Un saludo. ¿Y, esa es la verdad? ¿Y, esa es la verdad? Sí, esa es la verdad. ¿Y la verdad? No veo nada, no veo nada Y así estamos compartiendo. Y así estamos compartiendo. Y así estamos compartiendo. Y así... Y así estamos compartiendo. Y así estamos compartiendo. Y así estamos compartiendo. Y así... 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 Y así...